Hola, soy Pilar Serra, soy profesora del Departamento de Fisioterapia de la Universidad de Valencia. Vamos a hablar del análisis de varianza, sus siglas en inglés son ANOVA, vamos a hablar del análisis de varianza de un factor. El análisis de varianza de un factor es una herramienta estadística que utilizamos para conocer la varianza que existe en un factor con respecto a una variable dependiente cuantitativa. Por ejemplo, si tenemos un estudio en el que tenemos tres grupos de patología diferentes y a esos tres grupos les estamos midiendo el dolor con un algómetro, el factor sería la patología con tres niveles, los tres grupos de patología distinta y la variable dependiente cuantitativa sería el dolor medido con el algómetro. ¿Cuál es nuestro objetivo con este estudio? Conocer o contrastar la hipótesis de que varias medidas, más de dos, en este caso tenemos tres grupos, es decir, las medias de esos tres grupos son iguales, esa sería la hipótesis nula, es decir, la media del grupo uno, grupo dos y grupo tres son iguales o son diferentes, sería la hipótesis alternativa, la hipótesis uno. ¿Por qué decimos que más de dos grupos? En nuestro estudio hemos puesto como ejemplo tres grupos. ¿Por qué más de dos? Porque para analizar la diferencia de las medias cuando tenemos dos grupos utilizamos la prueba TD Student. ¿Y por qué no utilizamos la prueba TD Student a pares de grupos? Es decir, podríamos ver si existen diferencias entre el grupo uno y el grupo dos, entre el grupo dos y el tres o entre el uno y el tres. No hacemos pruebas T para cada par de comparaciones porque la prueba T lleva asociada un error de tipo 1 del 5%. Ese error se iría aumentando conforme se fuesen aplicando más pruebas TD Student, con lo cual el ANOVA permite realizar comparaciones de más de dos grupos sin que ese error de tipo 1 se incremente. Hay varios tipos de ANOVA. En cuanto a la ANOVA de un factor, tenemos ANOVA de un factor entre sujetos o entre grupos independientes y la ANOVA de un factor de medidas repetidas o de medidas relacionadas. En este vídeo vamos a hablar únicamente de ANOVA de un factor entre sujetos.